Había churk y la goma no aguantaba, se rompían, pinchaban la goma como varios pilotos y llegó un momento que la camioneta no iba más, empezó a quedar colgada y el mayor problema también de la goma es que nos quedamos sin batería y después nos arrancó mal vehículo y bueno, tuvimos que abandonar. José Blangino es uno de los cordobeses que se animó a participar del Dakar en la etapa que pasó por San Juan, tuvo que abandonar y critica a la organización por el estado de algunos caminos. Los punteros por eso van rápido, pasaron con el camino sano, son inalcanzables al margen que tienen mucho mejor auto, todas las cosas, pero yo por ejemplo doy un ejemplo que te decía recién de Federico Villagra, casi ni lo nombran ahora porque él viene en puesto más atrás, le cuesta avanzar, que tendría que ser una cosa porque el Pablo Eli de la organización o Castel habló que sí, indudablemente.